La gobernación del Valle a través de la Secretaría de Asuntos Étnicos continuará la gestión ante el Gobierno Nacional para dar solución de fondo a la problemática que actualmente vive una comunidad indígena en Vera, reubicada por el Incoder en un terreno sin saneamiento básico en el municipio del Dobio, situación que obligó a la declaratoria de alerta sanitaria. En esa situación el Gobierno Nacional debe de prestarle una atención importante, sobre todo la actual unidad de tierras que fue quien reemplazó al Incoder. El señor alcalde tenemos entendido que ya ha enviado comunicaciones a Bogotá. La comunidad indígena en Vera ya recibió por parte del Gobierno Departamental ayuda médica y humanitaria. La oficina de gestión de riesgo envió un tanque de almacenamiento de agua de 10.000 litros, el cual será abastecido por Acuavalle, compromiso que también adquirió esta entidad. El departamento del Valle el día viernes hizo una visita con la unidad de ejecutor de saneamiento, con nuestro grupo de respuesta inmediata, con el hospital del Dobio, ante la alarma presentada por el alcalde. La Organización Regional Indígena del Valle del Cauca Uribac solicitó al Incoder o a la Unidad de Restitución de Tierras reubicación en terrenos de aprovechamiento agrícola y un plan de saneamiento básico. Primero que todo tendría como entrar a hacer el estudio inmediatamente lo de saneamiento básico, porque ante eso es lo que es la problemática. Son 400 personas de tres comunidades indígenas en Vera las que se encuentran hacinadas y en condiciones sanitarias lamentables.